¿Cómo te extraño? Desde el día que te fuiste ya no es lo mismo ¿Cómo te extraño? Sin tus caricias yo soy como un pozo seco ¿Cómo te extraño? Las noches sin tu presencia se vuelven largas No hay nadie quien te reemplace bien de mi vida Te llevo en mi pensamiento a cada momento Si vuelves yo te prometo cambiar mi vida No puedo más Tú volverás Porque si no Me matarás Sin tu querer No viviré Ten compasión De mi dolor Si estás oyendo Estos versos que te canto con sentimiento Mis ojos ya se secaron de tanto llanto El alma se me desgarra de sufrimiento Te extraño cada segundo de mi vivir No puedo más Tú volverás Tú volverás Porque si no Me matarás Sin tu querer No viviré Ten compasión De mi dolor De mi dolor Si estás oyendo Estos versos que te canto con sentimiento Mis ojos ya se secaron de tanto llanto El alma se me desgarra de sufrimiento Te extraño cada segundo de mi vivir 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 Te extraño cada segundo de mi vivir